¡Mumum Carchun! El hombre orquesta Yo soy el hombre orquesta y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas, yo toco el piano Yo soy el hombre orquesta y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas, yo toco la batería Yo soy el hombre orquesta y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas, yo toco la campana Yo soy el hombre orquesta y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas, yo toco el violín Yo soy el hombre orquesta y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas, yo toco la trompeta Yo soy el hombre orquesta y vengo de muy lejos